Antártida perdió una masa de hielo del tamaño de Argentina. El calor deja una profunda huella en la Antártida, donde el hielo marino se encuentra en los niveles más bajos para esta época del año desde que comenzaron los registros hace 45 años. Según reportes del Centro Nacional de Datos de Hielo y Nieve, en medio de la ola de calor en el hemisferio norte y la preocupación por el cambio climático, el hielo antártico cayó a niveles sin precedentes para esta época del año. La superficie marina se mueve todos los años al ritmo de las estaciones, lo que genera que en febrero, durante el verano, caiga su extensión. Tras ello, se recupera y termina de reconstruirse durante los meses de frío. Sin embargo, luego de este increíble suceso, informaron que se encuentra en su nivel más bajo para esta época del año desde que comenzaron los registros hace 45 años. El faltante, actualmente, es de un tamaño similar al de la superficie de Argentina. Los investigadores intentan explicar los motivos del fenómeno, al que se le suman otras alarmas recientes. Gracias. 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 Gracias.